Hola, yo soy Elisa y ceña personal es esta. Soy trabajadora social y coordinadora del programa de acceso a la salud para las mujeres que viven situaciones de violencia y son acompañadas por el programa Sordas sin Violencia. ¿Cómo trabajamos? El equipo está formado por una mediadora sorda, una intérprete en lengua de ceñas y una coordinadora que hace el enlace entre Sordas sin Violencia y el hospital, el equipo de salud del hospital. Este programa de acceso a la salud se realiza en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires, con un equipo profesional médico preparado para brindar información sobre salud sexual y tiempo en la consulta para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas y puedan prevenirse enfermedades.